¡Suscríbete al canal! Los luchadores saben cómo suben, pero no saben cómo van a bajar. Platícanos, por favor, en algún momento, en alguna lucha, que la lucha se haya vuelto un riesgo grande para ti, más allá de lo que implica estar en un ring. Mira, yo creo que, como tú dijiste, tú puedes subir, pero no sabes cuándo puedes bajar. Un ejemplo muy grande que todo el mundo lo supo y todo el mundo se viste de luto, la muerte del perro aguayo. Cuando subió al morir dentro del ring, jamás pensó que iba a morir después. Yo cuando he estado en todas mis funciones, mis 21 años de carrera, siempre yo hago una oración, me encomiendo a Dios, porque he tenido lesiones, tanto de rodillas, de hombros, de bíceps, que me han dejado fuera de la lucha libre, no por un mes ni dos meses, he estado de cuatro a ocho meses fuera de la lucha libre. La última vez, todo el mundo sabe que estuve casi cinco meses fuera de la lucha libre por la ruptura de meniscos a mis dos rodillas, no una, a las dos. Entonces, fue algo que en realidad no lo esperaba, algo que en realidad no contaba con eso. Y la lucha libre, como todo el mundo se cree, es un espectáculo, ¿ok? Un espectáculo porque obviamente tenemos personajes dentro del evento, pero tú subiste dentro del cuadrilátero, que es la lucha libre, todo se convierte en real, todo. Porque tú caer al piso no es un show. ¿Por qué? Porque tu cuerpo le va a pasar factura y te va a lastimar. Eso te lo puedo decir y te lo puedo garantizar. La persona que se sube dentro del ring puede subir bien, pero bajar como va a bajar. Entonces, la lucha libre no es un juego. No es un juego, puede ser que es un espectáculo, ¿ok? Pero la gente no sabe que cada luchador que sube adentro del ring está arreglando la vida, está arreglando su salud. Y al final y al cabo, todo esto va a parar de factura, porque es un deporte de alto riesgo. Y la experiencia que he tenido, ¿qué te puedo decir? A mí me han roto en Juárez una botella en la cabeza. Algo impactante que todo el mundo se quedó sorprendido. Yo me quedé sorprendido que gracias a Dios no tuve, no me pasó nada, no tuve consecuencias, fue algo ligero, pero fue una botella de cerveza. Y en realidad, pues, no fue nada grato. He tenido fanaticadas que se vuelven locos, que han querido golpear a los luchadores, motines dentro de la arena, que no es nada grato. Pero son experiencias que, pues, buenas y malas, en realidad. Pero la lucha libre sí no es un juego. La lucha libre es real. Mucha gente se cree que, pues, que todo está planeado. Y, pues, eso creo que la gente no sabe nada de lo que está hablando. Tú puedes pensar y proponer, pero no es la realidad. Es lo que se crece. La persona que crece es la que está dentro de la lucha libre. Como nosotros. Gracias. La persona que crece es la que está dentro de la lucha libre. La persona que crece es la que está dentro de la lucha libre.